...desaparecida Joana, que fue vista por última vez hace 14 días. Fabi, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Faju? Pero a la gente no se la puede tragar la tierra. No puede ser que pasen estas cosas, que estemos buscando a una joven mujer de 29 años de edad y que no se sabe dónde está. Mirá dónde ocurren estas cosas. Vos decías Pontevedra, partido de Merlo. Fíjate, a ver si podemos, Facundo, dar la vuelta. Ocurre en un lugar donde te cuesta mucho llegar, donde lindás con un terreno, un baldío, que nadie sabe lo que hay ahí adentro, cómo podés entrar y cómo podés salir, donde no tenés asfalto, donde no tenés cordón cuneta. Y no he preguntado menos si podés tener cloacas o agua corriente. En este contexto ocurren las cosas donde vos te volvés a preguntar, Facu, cómo puede ser que desaparezca gente. Y estamos tratando en el caso de Joana, 29 años, mamá de cuatro hijos, tres de una relación anterior y una con la pareja con la cual estaba conviviendo y aparentemente sería el responsable de la desaparición de esta chica. Ahora Fabi, coincido con lo que vos planteás, no se la puede tragar la tierra. ¿Hay un novio ya detenido? Pero hay una persona que es su pareja, un hombre de 59 años, Darío Céspedes, un paraguayo, que vivía justamente aquí con su pareja. No se llevaban bien, la verdad que la situación no era de lo más cómoda. Y fíjate la cantidad de chiquitos que hay aquí jugando. Tres de la mujer y uno de la pareja. El más chiquitito, de dos años y medio, ¿qué le dice a su abuela? Papá lastimó con un cuchillo a mamá. Upa. Papá lastimó con un cuchillo a mamá. Dos años y medio, Facu. Y este personaje, al que hacemos referencia, la chica desapareció un 31 de enero, hace 14 días, como vos decís. Este personaje, ¿qué le decía a la madre de la chica? Sí. Que vive acá, precisamente. Fíjate, cruzás la calle, son vecinos. Que no, que no se preocupara, que Joana había salido y que iba a volver, que se había ido con otro, mirá las cosas, ¿no?, que le decía, tirándole tierra a la pobre chica y que iba a volver en algún momento. Claro, la chica no volvía, no volvía, hicieron la denuncia y hay muchas contradicciones. Como, por ejemplo, este sujeto dice que salió vestida de determinada manera. Claro, salió de determinada manera, pero la ropa estaba aquí adentro, en la casa de él. El testimonio del chico, que es importantísimo también. Y vos fijate que acá está la familia, destrozada. Me imagino familia desesperada y destrozada, Fabián, ¿no? Totalmente. Mira, Mónica, Mónica, con quien hablamos hoy recién. Mónica, ¿hay novedades de Joana? ¿Se sabe algo? No, no, todavía no sé nada yo. No. ¿Sabés si la policía está buscándola? Sí, eso tengo entendido, que la está buscando. Bien. Bueno, Facundo Pastor te está escuchando, ya pueden dialogar sobre qué otra pista pueden agregar a esta situación y contarles un poquito la historia de tu hija con este señor. Dale, Facundo te está escuchando, Mónica. Señora, ¿cómo le va? Mónica, Facundo Pastor, la saluda. Bueno, hagamos el ejercicio de que Jessica la está escuchando. ¿Qué le gustaría decirle? Digamos, ¿qué podría usted indicarle? El respeto de ese día cuando mi hija discutió con él que se estaban peleando. Claro. Ese día estaban discutiendo mi hija con el marido. Yo escuché que se cayeron algunas cosas. Ahí adentro ruido de que se cayeron cosas. Perdón, este fue el último día antes de la desaparición de Joana, ¿no? No, no, no. Cuando desapareció. Ese día cuando estaban discutiendo. Claro, a las pocas horas desapareció. Bueno, y entonces yo escuché que se cayeron algunas cosas ahí adentro y que mi hija decía, dejame, dejame. Eso es lo que yo escuché. Después vi que el nenito, mi nieto, corrió de adentro para el lado del portón corriendo como asustado. Él salió para afuera como para hacerlo jugar, para... Y bueno, y eso. Y después, bueno... ¿Y a partir de ahí no supo, Mónica, nada más de Jessica? De Joana, de mi hija. De Joana, perdón. No, 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 no. No, yo ese día salí, estaba sentada acá en el patio, salgo para afuera. Y bueno, cuando vi que sucedió eso, me meto para adentro, llamo al 911, pero no, no, la policía nunca, nunca apareció. ¿Nunca vino la policía? No vino nunca la policía. Y a partir de ahí, ¿qué le dicen los efectivos policiales? ¿La están buscando? ¿Dónde? No, no, después yo fui a la comisaría. Sí, sí, la están buscando, eso sí, sí, pero no tengo, no, 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 no sé más nada que eso. Sé que la están buscando, que están rastrellando, pero, por varios lugares, pero eso no, no, no sé. Claro, Mónica, me imagino que hoy con las cámaras, todo queda grabado, todo queda registrado. ¿No hay una sola imagen de su hija? No, no, no. Claro, el tema Facu es que, digo, acá hay pocas cámaras. Y el que tenía, después me gustaría que indague sobre la personalidad de este hombre, que es sindicalizado como un vendedor de droga de la zona. Él tiene un par de cámaras en la casa, las únicas cámaras de la zona. Bueno, vos fijate la precariedad que hay acá, que me dice que no funcionaban. Que no, yo le pedí ver las cámaras y me dijo que no, que no estaban andando las cámaras. Que ella iba a venir a ver las cámaras, que tenía que venir a ver las cámaras, porque no estaban funcionando. Mónica, y esa declaración de su nieto, papá atacó a mamá con un cuchillo, ¿se la dijo usted? ¿Cómo? ¿Se la dijo usted esa declaración? Sí, sí, ese día. ¿Qué le dijo? A ver. Él me dijo ese día, la tarde cuando vino, yo le pregunté por su mamá y él me dijo, papá cortó a mamá con cuchillo, salió sangre, mamá murió, me dijo. Uf. Eso me dijo. Eso reconstruyó el chiquito, ¿qué edad tiene? Dos años y medio tiene. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Y usted qué cree, Mónica? Yo creo que me estuvo mintiendo él todo el tiempo cuando yo le preguntaba por mi hija. Él me dijo que mi hija se había ido con una amiga, que se fue a farrear por ahí con una amiga, con un machito que ya iba a venir. Los días pasaban y yo esperaba que venga mi hija, porque ella se iba dos, tres días por ahí con las amigas, pero siempre volvía. Y ya después ya no volvió más y yo le volví insistiendo que me diga cuándo iba a venir, si le había mandado ella mensaje, porque ella le mandaba mensaje siempre, cada dos por tres, preguntando por el nene, cómo estaba el nene. Pero él siempre me seguía repitiendo que ya iba a venir, que había que esperar, que ya iba a venir. Eso solo me decía él. Claro. Ahora, Mónica, insisto con esto. La policía le dice a usted que la sigue buscando. La justicia, ¿qué le dice? No, no, yo de eso no sé, no sé. No, no, no hay alguien que les va informando que lo que va pasando. Fíjate, Pacu, que hace 14 días. Claro, 14 días. Hace 14 días y la gente no sabe. Y claro, y la familia no sabe nada. Por eso recurre a nosotros, porque cuando vos ves que la policía entre que la busca y no la busca, porque dicen que la están buscando, pero nadie sabe nada más. La justicia no le da prácticamente respuesta, aparecemos nosotros, porque la familia está desesperada. Claro, yo te preguntaba, Fabi, por cámaras, porque por supuesto por ahí es un lugar de casas bajas, pero cámaras municipales tienen que haber, en algún lugar, en la cercanía del lugar. Es que... Tampoco. Facu, a ver, es muy, muy humilde el lugar donde estamos. Muy, muy humilde. Y claro, vos fijate que esta señora lindera, linda con un terreno, un baldío que nadie sabe lo que hay adentro. Mirá lo que son las calles, no tenés un mísero cordón cuneta, no tenés calle de tierra, no tenés nada. Y este hombre tenía unas camaritas de seguridad que están ahí pegaditas ante hechos que le dice a la familia que no funcionaban. Claro, las tenía él, pero a la familia de la justicia le dicen que no funcionaba. Claro, pero ahí no se puede creer la versión del hombre que hoy está detenido. Claro, exactamente, exactamente. Y en el marco... Y este hombre, Facu, mirá, le pregunto a... Sí. Sí. Y Fabi, ¿el operativo de la detención se da ahí en la casa? Se sabe, se allanaron la casa ya. ¿Lo detienen acá, Mónica? Sí, sí, sí. Lo detienen acá adentro. ¿Vos sabías que él vendía droga? Sí, sí, sabía que vendía droga. Él me amenazaba a mí que yo le tenía que guardar la droga en mi casa, si no me iba a matar a mí, iba a matar a mis hijos, a mi familia. Ah, la mía. Me vivía amenazando, que iba a incendiar mi casa, que me iba a mandar a que me tiren, que iba a mi casa. ¿Qué barro? ¿Qué es eso? Y yo tenía mucho miedo. Vivía con miedo. ¿Y esto lo denunciaron ustedes? Sí, sí, hablé con... o sea, me preguntaron a mí en fiscalía. Pero vos en su momento, ¿denunciabas esto a la policía? No, no, porque yo estaba siendo amenazada por él y tenía miedo por mí y por mis hijos. ¿Ves, Facu? Esto es lo que pasa, ¿no? O sea, con el miedo que tiene la familia, la gente, en denunciar porque viven amenazados por un tipo que está cruzando la calle. Claro, claro. Fabi, quedate ahí con Mónica. Seguimos, obviamente, la búsqueda de esta mujer, 14 días, una mujer de 29 años, ¿sí? Que no aparece. La policía y la justicia no le dan respuesta a la familia.